hola queridos hermanos espero que se encuentren muy bien qué gusto poder estar con ustedes para compartir la palabra de dios y para hablar sobre nuestra santísima madre la virgen vamos a empezar haciendo nuestra oración para que el señor nos bendiga y cuide la transmisión cuide y nos dé el espíritu santo necesario para que podamos entender todos los temas para que podamos ver a la luz de dios todo lo que vamos a tocar y que eso transforme nuestra vida y nos lleve a una profunda conversión ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en el nombre de dios de la santísima trinidad del padre del hijo unigénito y del espíritu santo apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a dios el señor nuestro dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan o señor santísimo y todopoderoso haznos invisibles a nuestros enemigos amén te suplicamos amado padre que por la intercesión de la santísima virgen maría nuestra señora de aquita de todos los ángeles santos y benditas ánimas del purgatorio y especialmente de la intercesión de san jose san benito san cipriano santa bernadette subirú santos francisco y jacinta marto san judas tadeo san miguel san gabriel y san rafael arcángeles del señor santa faustina covalsca san juan pablo segundo santas perpetua y felicitas san charbel y todos los santos y santas de dios que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida y sean nulificados todos los ataques del demonio a través de los santeros satánicos budistas hinduistas yorubas protestantes ateos brujas y brujos practicantes de vudú y demás formas de brujería herejía o blasfemia y sus actos maldiciones brujerías trabajos sortilegios hechicerías y demás actos de venganza para que no puedan dañar de alguna forma el canal la transmisión los asistentes en vivo y en diferido y sobre mi persona te suplico que derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre al live para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas y nos mueva a una profunda conversión te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén pues muy bien queridos hermanos hoy vamos a empezar a hacer este ejercicio que es la lectura de la sagrada escritura les pedí que trajeran su biblia que la tuvieran a la mano este que sea una biblia católica no la biblia reina y valera porque pues esa no nos va a servir para entender lo que queremos leer y aprender y les pedí también este se los dejé ahí en en el videíto que tuvieran a la mano un lápiz algo con que escribir y también un cuaderno lo que vamos a hacer es una especie de lección divina lo que vamos a hacer es ir leyendo cada uno de los capítulos de los libros de la biblia y lo vamos a ir meditando vamos a ir tomando partes que nos sean útiles para nuestra vida diaria y vamos a hacer también un ejercicio personal este ejercicio personal va a consistir en lo siguiente después de que hagamos la lectura general de cada uno de los capítulos les voy a pedir que seleccionen un versículo que a ustedes les llame la atención que a ustedes les haya tocado el espíritu santo que ese versículo tiene algo interesante que ese versículo le llamó su atención que ese versículo puede ayudarlos en su vida y ese lo van a escribir van a ponerle ahí libro de tobías capítulo 1 para el día de hoy y luego van a escribir ese versículo que les llamó la atención después van a ya este yo les voy a dar algunas explicaciones sobre el sobre el capítulo y ya después en algún momento en el que ustedes tengan tiempo que tengan un tiempo de oración de meditación van a volver a leer ese versículo que ustedes ya notaron y ese versículo lo van a reflexionar y lo van a meditar van a ver qué está diciendo dios a través de ese versículo que ustedes ya notaron en su cuaderno después van a hacer una oración con ese versículo van a pedirle al señor algo van a darle gracias van a a preguntarle algo si quieren respecto al versículo respecto a la vida de oración respecto a su propia vida y después ya que terminan de hacer esto la oración si quieren la pueden escribir y si no pues la dejan así van a hacer una contemplación una oración profunda pidiendo la luz del espíritu santo le van a pedir al espíritu santo que con su luz ilumine su entendimiento y van a estar en contemplación van a guardar silencio y el señor puede ser que les transmita algo a través de la imaginación a través de los pensamientos y eso lo anotan eso puede ser respuesta a alguna pregunta que ustedes hicieron o bien puede ser alguna ayuda a lo que ustedes leyeron en ese en ese versículo y finalmente pues eso que que ya entendieron de ese versículo que seleccionaron lo van a aplicar a la vida cotidiana esto es lo que se hace en la lección divina la lección divina está formado por varios pasos y nos permite tener una comunicación especial con el señor generalmente consta de cinco pasos algunos omiten algunos o algunos agregan incluso más pasos tenemos la primera que es la lectio que es la lectura que se da una lectura completa del capítulo de la biblia después se hace la meditación o reflexión que en latín se diría meditatio y que ahí es en donde cada uno de nosotros el señor nos va a mostrar un versículo dependiendo de las necesidades por eso esto esta parte es más personalizada porque el señor nos irá iluminando de acuerdo a nuestras necesidades a nuestra vida a lo que en ese momento necesitamos si nosotros leyéramos ese mismo capítulo y esos mismos versículos en otros momentos del año no nos llamaría la atención el mismo versículo tal vez nos llamaría la atención otro porque en ese momento el señor nos está mostrando otra cosa después tenemos la oratio o la oración en donde nosotros pedimos y damos gracias luego tenemos la contemplatio que es la contemplación en donde el señor se manifiesta en nuestro intelecto y a través de la imaginación nos revela cosas y tenemos finalmente algunos no la hacen que es la acción pero que es importante porque eso nos ayuda a llevar la sagrada escritura a la vida cotidiana y que de esa manera nosotros podamos aprovechar lo que dios nos habla a través de la sagrada escritura entonces vamos a empezar con el libro de tobías el libro de tobías es un libro que no está contemplado dentro de las biblias protestantes y que eso es un libro que si nosotros lo leemos lo vamos a ver como un tipo de novela sin embargo a pesar de que es un tipo de novela los eventos que se están relatando en el libro de tobías son en cierta manera históricos tobías existió existió sara existió tobit y obviamente existe san rafael arcángel y nos revela algo muy interesante sin embargo este libro lo escriben de una forma poética de una forma como si fuera una novela de amor que nos ayude que capte la atención del pueblo y que entonces de esa manera pueda enseñarnos grandes cosas se sitúa esta historia en las condiciones de vida que se dieron entre el 587 y el 538 antes de cristo cuando se llevó a cabo un exilio un exilio es que sacaron a las personas y las desterraron en otras regiones y estas regiones se encuentran en babilonia se escribió a finales del siglo tercero antes de cristo el tema principal que nosotros vamos a encontrar en el libro de tobías es la fidelidad si nosotros somos fieles a dios aún en medio de los sufrimientos dios nos dará grandes recompensas y nos enseñará también a ver el sufrimiento como una prueba de dios para que nosotros podamos fortalecernos y es también una prueba en donde dios ve qué tan fieles podemos llegar a ser o qué tan o qué tan infieles podemos llegar a ser y se les conoce como libros deuterocanónicos este libro se escribe en una época de mucho sufrimiento en donde el imperio griego había invadido estas regiones y entonces había generado este exilio en babilonia tobías es un judío piadoso y fiel a la ley de dios vive expatriado con su familia y queda ciego después de una buena acción nos vamos a encontrar con dos historias la de tobías y la de sara sara es una joven virtuosa que sufría burlas y humillaciones y ambos en su oración pedían la muerte porque la situación que ellos vivían ya era demasiado sin embargo se sienten sienten esta turbación por el dolor y dios responde a sus súplicas les envía san rafael arcángel quien va a ayudar a curar a tobías y va a curar a sara y además va a generar esta historia de amor con tobías que es el hijo de tobías la historia de tobías y de tobías podemos verla como tobías su nombre significa bondad y tobías significa el señor es bueno esta historia tiene como objetivo reanimar al pueblo y recordarle que dios no se olvida de quienes le son fieles y de quienes sufren y tenemos tres enseñanzas principales de este libro la familia es el contexto por excelencia para el desarrollo de los hijos y la transmisión de la fe y debe establecerse según la voluntad de dios no según lo que nosotros querramos también nos enseña que dios vela por su pueblo y envía a sus ángeles para acompañarlo nos enseña esta misión que tienen los ángeles y que nosotros si bien podemos recibir el auxilio de alguno de estos arcángeles del señor pues tenemos a nuestro cuidado un ángel de la guarda un ángel personal que el señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que de acuerdo a nuestra misión podemos tener incluso más de un ángel de la guarda por ejemplo la virgen maría dada la gran misión que tenía en la tierra tiene muchísimos ángeles de la guarda tenía en la tierra y bueno ahora tiene todos los coros celestiales a su disposición y también nos enseña que la verdadera piedad religiosa se va a manifestar en las buenas obras en favor de nuestros hermanos y no se va a quedar solamente en actos simples como la oración o como el estar arrodillado delante de un altar este libro enfatiza que dios siempre recompensa la fidelidad sólo es cuestión de tiempo y a veces nosotros somos muy impacientes y no permitimos que el tiempo de dios transcurra como debe de transcurrir a veces nosotros queremos que todo suceda de inmediato y aquí el señor en este libro nos enseña que su tiempo es perfecto y que aunque parezca imposible su acción se va a ver en nuestras vidas entonces vamos a empezar con la lectura nos vamos al libro de tobías y vamos a empezar a leer primero vamos a leerlo completito y luego vamos a ir viendo los detalles después de que lo leamos completo escribimos la cita bíblica que nos haya llamado la atención libro de los hechos de tobit hijo de tobiel hijo de ananiel hijo de aduel hijo de gabael de la familia de asiel de la tribu de neftalí en los tiempos de salmanazar rey de asiria tobit fue deportado de tisbe que está al sur de cadés de neftalí en la alta en la alta galilea más arriba de jazor hacia el oeste al norte de cefet yo tobit seguí los caminos de verdad y de la justicia todos los días de mi vida hice muchas limosnas a mis hermanos y a mis compatriotas deportados conmigo a nínive en el país de los asirios cuando yo era joven y vivía en mi país la tierra de israel toda la tribu de mi antepasado neftalí se había separado de la casa de david y de jerusalén la ciudad elegida entre todas las tribus de israel para ofrecer sacrificios allí se había edificado y consagrado el templo en el que habita dios para todas las generaciones futuras todos mis hermanos y la familia de neftalí ofrecían sacrificios sobre todas las montañas de galilea al ternero que jeroboam rey de israel había fabricado en dan muchas veces yo era el único que iba en peregrinación a jerusalén conforme a la norma que obliga para siempre a todo israel me apresuraba a llevar a jerusalén las primicias de los frutos y de los animales el diezmo del ganado y las primicias de la esquila de las ovejas entregaba todo eso a los sacerdotes hijos de harón para los sacrificios del altar a los levitas que cumplían sus funciones en jerusalén les entregaba el diezmo del vino y del trigo del olivo de las granadas de los higos y los demás frutos de los árboles cambiaba por dinero el segundo diezmo e iba a gastarlo cada año a jerusalén el tercer diezmo lo daba a los huérfanos a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas lo repartían cada tres años y lo comíamos siguiendo las normas de la ley de moisés y las instrucciones de débora madre de nuestro antepasado ananiel porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano cuando me hice hombre me casé con ana una mujer de la familia de nuestro padre y de ella tuve un hijo al que llamé tobías después de que me deportaron a asiria me fui a nínive todos mis hermanos y mis compatriotas comían de los manjares de los paganos pero yo me cuidaba muy bien de comer esos manjares como me acordaba de mi dios con toda mi alma el altísimo me hizo fallar el favor de salmanazar y llegué a ser el carga el encargado de sus compras yo iba a media y hacía las compras hasta que él murió en una ocasión dejé en casa de gabael hermano de gabri en ragués de media unas bolsas con diez talentos de plata al morir salmanazar reinó en su lugar su hijo senaquerib los caminos de media se volvieron inseguros y ya no pude volver allí en tiempos de salmanazar yo hacía muchas limosnas a mis compatriotas daba mi pan a los hambrientos vestía a los que estaban desnudos y enterraba a mis compatriotas cuando veía que sus cadáveres estaban arrojados por encima de las murallas de nínive también enterré a los que hizo matar senaquerib cuando tuvo cuando tuvo que huir de judea después del castigo que le infligió el rey del cielo por todas las blasfemias que había proferido lleno de cólera senaquerib mató a muchos israelitas yo ocultaba sus cuerpos para enterrarlos y aunque senaquerib los buscaba no podía encontrarlos un ninivita informó al rey que era yo quien los enterraba cuando supe que el rey estaba informado de eso y me y que me buscaba para matarme tuve miedo y escapé todos mis bienes fueron embargados y confiscados para el tesoro real no me quedó nada excepto mi esposa ana y mi hijo tobías pero antes de 40 días el rey fue asesinado por sus dos hijos que huyeron a los montes de ararat su hijo azaradón reinó en lugar de él y confió a ajicar hijo de mi hermano ana él la contabilidad y la administración general del reino entonces ajicar intercedió por mí y pude volver a nínive porque bajo el reinado de senaquerib rey de asiria ajicar había sido copero mayor guardan guardasellos administrador y contador y azaradón lo confirmó lo confirmó en estos cargos él pertenecía a mi familia era mi sobrino muy bien aquí termina el primer capítulo del libro de tobías entonces ahora les voy a pedir que la parte o el versículo que más les haya llamado la atención por favor lo escriban y lo guarden para hacer después su lección divina entonces les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan elegirlo y escribirlo cuando ya lo tengan me ponen aquí en comentarios para continuar y hermano dice ahora de qué nos sirve todo esto lo que importa es la palabra de Jesús pues aquí estamos hablando el libro de Tobías está dentro de la sagrada escritura bueno la sagrada escritura completa la original las biblias protestantes tienen libros de menos y este libro también nos enseña cosas sobre dios cosas muy interesantes y está dentro del canon bíblico de la iglesia católica claro que sí hermanito dice otro día será que podés decir del libro de Adán y Eva si vamos a hablar también del Génesis vamos a hablar de todo ello ahorita como en junio en la iglesia se leen las lecturas del libro de Tobías empecé por este vamos a ir alternando libros del antiguo testamento y del nuevo testamento para ir entendiendo de qué de qué trata cada cosa y que podamos aprender más sobre la sagrada escritura y sobre todo que el espíritu santo nos ayude a entender los versículos bíblicos nos ayude a ligar las cosas muy bien pues una vez que ustedes ya hayan anotado su cita bíblica ahí la guardan este y ya después hacen su meditación su reflexión su oración y su contemplación vamos a ver de qué trata este primer libro de Tobías primero nos vamos a encontrar con la explicación de la genealogía de Tobit y los lugares en los cuales vive si entonces por eso dice hijo de Tobiel hijo de Ananiel hijo de Aduel es la línea genealógica el árbol genealógico que habla solamente de los padres si no habla de las mujeres habla solamente de los hombres por eso es interesante ver que cuando nos vamos a los evangelios en la genealogía de Jesús la genealogía llega a María no llega al padre no llega a José porque María es importante bueno después nos va a hablar la primera parte de este primer libro sobre el sufrimiento de Tobit y Sara en el exilio este sufrimiento nosotros podemos ver como Tobit era un hombre justo era un hombre que seguía los caminos de la verdad y de la justicia que además practicaba las obras de misericordia vemos que decía que hacía limosnas que viajaba a Jerusalén y que daba el diezmo el diezmo si vemos no es un diezmo de dinero es un diezmo que da en ganado que da en vino en trigo en olivo en frutos y que esos diezmos eran destinados para los sacerdotes para los huérfanos las viudas y para los levitas entonces este diezmo que le entregaba en Jerusalén nosotros podemos ver que él seguía adorando al verdadero dios a Yahvé pero también vemos algo muy interesante vemos que con esta con esta invasión de los griegos había caído sobre el pueblo sobre Israel el paganismo la idolatría y entonces ellos tenían en adoración en las montañas un ternero que Jeroboam que era el rey de Israel lo había fabricado y lo había puesto y entonces ahora ya no iban a Jerusalén a hacer todos los actos que pedía la ley de Moisés sino que se iban a ese monte a ese cerro a rendir tributos a ese ternero a ese dios pagano sin embargo vemos que todavía se mantiene fiel a dios mantiene su fidelidad y entonces él sigue yendo a Jerusalén y luego viene muere este rey y entonces sus hijos quedan al mando y Tobit es mandado al destierro lo mandan a Nínive y ya en Nínive después este muere muere uno de los hijos del rey se queda Senaquerib y Senaquerib es generó un desastre en el reino los caminos se hicieron inseguros vamos a ver que este hecho de que ya no pudo recobrar el dinero que había dejado por los caminos de media va a ser importante para que después pase por ahí Tobías con Rafael y recuperen ese dinero y en esta situación ya en el destierro este rey Senaquerib prohibía hacer las obras de misericordia y aún así Tobit se mantiene firme y él sigue a escondidas enterrando a los difuntos sigue dando limosnas y cuando se entera el rey Senaquerib que es Tobit el que está haciendo todo esto pues lo quiere lo quiere asesinar y entonces él tiene que huir de Nínive y después cuando ya entra a gobernar a Jicar entonces intercede por Tobit y Tobit puede regresar a la tierra a Nínive eso es de lo que trata en esencia este primer episodio del libro de Tobías después vamos a ver el día de miércoles vamos a ver vamos a continuar con la lectura de este maravilloso libro y vamos a seguir viendo cosas entonces nosotros podemos ver aquí como Tobit sigue siendo fiel a pesar de todas estas situaciones que estaban pasando en el reino primero la adoración a un dios pagano y después tenemos que que él sigue enterrando él sigue dando sus limosnas él sigue ayudando a los desnudos y a los hambrientos aunque el rey Senaquerib lo impedía que nos puede si nosotros lo trasladamos al mundo actual nosotros podríamos ver que a pesar de todas estas leyes que imponen el aceptar el aborto la eutanasia la ideología de género y el orientalismo el yoga que ya se está incluso generando en hospitales en cárceles en sitios de rehabilitación porque según es muy bueno pues si nosotros nos mantenemos fieles a dios y a su palabra tendremos el auxilio de dios a pesar de que todo esto de que todas estas leyes que están invadiendo al mundo vayan en contra del evangelio y vayan en contra de la palabra de dios eso es algo interesante hay que ser fieles a dios aunque las leyes nos pidan ser infieles a dios entonces es una cosa muy bonita que vemos en este primer capítulo del libro de tobías el día miércoles primero dios leeremos el segundo capítulo y nos llenaremos de la palabra de dios entonces queridos hermanos ahora vamos a hablar sobre nuestra señora de akita que es una advocación de la santísima virgen maría que se venera en japón la virgen de akita se da esta vocación a través de una serie de apariciones de la santísima virgen y unas lacrimaciones que se dieron a una religiosa que se llama agnes sasagawa alrededor del año de 1973 la hermana agnes sasagawa nació el 28 de mayo de 1931 y fue operada de apendicitis en su juventud durante la operación la anestesia la hizo mal y la privó del uso de sus miembros de ella permaneció mucho tiempo en cama con muchos sufrimientos y después fue curada milagrosamente tomando un poco de agua que habían traído desde lourdes a los 25 años trabajó como catequista en la iglesia de mioco coyen el 16 de marzo de 1973 perdió súbitamente el oído y quedó sorda las siervas de la eucaristía que es el el monasterio en el cual va a entrar ella la aceptan y haya estado hasta la actualidad actualmente la hermana agnes sigue con vida esta comunidad había sido fundada por el obispo monseñor ito un japonés sor agnes fue curada de su sordera en dos etapas una el 13 de octubre de 1974 después vuelve a quedar sorda y el 30 de mayo de 1982 queda curada completamente sufrió 10 intervenciones quirúrgicas y estuvo hospitalizada desde su infancia un total de seis años sigue en la comunidad contemplativa de las siervas de la eucaristía y sigue sirviendo a dios los eventos místicos comienzan el 12 el 13 y el 14 de junio de 1973 cuando sor agnes vio unos rayos luminosos alrededor del sagrario el domingo 24 de junio que en en este año en 1973 se festejaba el día de corpus christi vio que los rayos luminosos se hacían más intensos y después el 28 de junio que era la víspera de la fiesta del sagrado corazón de jesús para ese año recordemos que las fiestas de corpus christi del sagrado corazón de jesús y del inmaculado corazón de maría se van moviendo de acuerdo a las fiestas de pascua y de la semana santa entonces para 1973 el 28 de junio eran vísperas de la fiesta del sagrado corazón de jesús y ella vio una herida en forma de cruz de tres centímetros de largo y dos de ancho que le apareció en la palma de la mano izquierda y le causó un dolor intenso eso es un estigma que es una herida que se da y que da por los sufrimientos de la pasión de nuestro señor jesucristo que pueden ser sufrimientos de dos tipos físicos y espirituales el 29 de de junio que ya era la fiesta del sagrado corazón de jesús unos ángeles aparecieron alrededor del altar cantando el santo todas las religiosas vieron los ángeles y cayeron y oyeron el cántico el 5 de julio los dolores de la herida de la palma de su mano eran muy fuertes y sus hermanas le aconsejaron a sor agnes tomar un poco de descanso el viernes 6 de julio de 1973 ella vio una figura y creyó que era su hermana difunta pero era una era su ángel custodio y le dijo el siguiente mensaje no temas yo soy el que está a tu lado y te cuido no reces solamente por ti reza por todos los hombres el mundo actual hiere al al sagrado corazón de jesús por sus ingratitudes y ofensas la herida de la mano de la santa virgen es mucho más profunda que la tuya ahora vamos a la capilla en el momento en que entró en la capilla con el ángel oyó una voz melodiosa de la imagen y agnes enteramente sorda recibió este mensaje hija mía mi novicia tu enfermedad de la sordera te hace sufrir mucho tú curarás ten paciencia esta es la última prueba la herida de la mano te hace daño reza en reparación de los pecados de los hombres reza mucho por el papa los obispos y los sacerdotes desde el día de tu bautismo tú has rezado mucho por ellos ahora reza también mucho mucho habla a tu superior y dile lo que te he dicho hoy y haz lo que él te diga después la voz le invitó a rezar la oración compuesta por el obispo fundador de la comunidad que es una oración de consagración para la gloria de dios según su voluntad y la voz añadió señor jesús hijo del padre y radia tu espíritu santo sobre toda la tierra y haz habitar al espíritu santo en el corazón de todos los pueblos el ángel desapareció el reloj marcaba las cinco de la mañana las hermanas entraban en la capilla y se sorprendieron de encontrar allí a la joven agnes en oración vamos a detener aquí el relato y entonces nosotros nos estamos encontrando con la aparición del ángel custodio y es interesante ver cómo el ángel y la virgen le dan un mensaje y ella escucha una voz aunque ella estaba sorda ahí se ve el portento de milagro y la manifestación de la virgen y de dios a través de la virgen y a través del ángel y entonces vemos unos mensajes muy interesantes primero el ángel le dice yo soy el que está a tu lado y te cuido nos muestra el evento de los ángeles custodios este este encargo que tienen de dios sobre nosotros nuestro cuidado y luego dice algo que es muy interesante dice no reces solamente por ti reza por todos los hombres a veces nosotros como tenemos nuestros problemas y nuestras preocupaciones pues rezamos solamente por nosotros y le pedimos a dios que nos ayude a conseguir trabajo que nos ayude con nuestra enfermedad que nos ayude con nuestros problemas y eso no está mal pero además de hacer esta oración por nosotros mismos tenemos que hacer oración por nuestros hermanos por nuestros hermanos enfermos por nuestros hermanos que sufren por nuestros hermanos que están en problemas y dice algo que es cierto que es muy doloroso dice el mundo actual hiere al sagrado corazón de jesús por sus ingratitudes y ofensas estamos hablando de 1973 que no dirá la santísima virgen ahora en este 2023 en donde las ofensas hacia dios son aún mayores después el ángel lleva a sorarines a la capilla y la virgen le habla sobre sus enfermedades la sordera y la llaga que tenía en su mano y le da una promesa dios es fiel a sus promesas y la promesa es tú curarás ten paciencia ese dolor y esa purificación que ella estaba sufriendo la prepararía para su misión y además la ayudaría a salvar a muchas almas que se estaban perdiendo y estos sufrimientos ofrecidos a dios pues son salvíficos son corredentores son reparadores a estos corazones doloridos de jesús y de maría que sufren tanto con los pecados actuales y le pide a sorarines que rece por el papa por los obispos y por los sacerdotes es algo que la iglesia nos pide y que es bueno que nosotros también hagamos y bueno después pide hace una oración a dios y dice señor jesús hijo del padre irradia tu espíritu santo sobre toda la tierra y haz habitar el espíritu santo en el corazón de todos los pueblos cuando el espíritu santo habita en un alma el espíritu santo se manifiesta hacia todos los demás este habitar del espíritu santo en nuestra alma hace que nosotros tengamos el santo temor de dios que busquemos solamente agradar a dios y que tengamos el servicio hacia nuestros hermanos que practiquemos la caridad es algo bueno pedirle a dios diario que nos envíe el espíritu santo y que lo haga que lo haga habitar en nuestro corazón pero también en el corazón de todo el mundo de todos estos gobernantes que están buscando la guerra de todos estos gobernantes como los de la suprema corte de justicia aquí en méxico que quieren quitar los nacimientos y los y los símbolos religiosos de las calles que ya no se puedan hacer este visibles los signos de nuestra fe católica y que hay que pedir por ellos hay que pedirle al espíritu santo que invada sus almas para que no cometan tantos errores entonces vamos a seguir con con los hechos que dan en esta aparición ese mismo día el 6 de julio el que era un primer viernes de mes agnes y otra religiosa se deseaban agnes quería quedarse en el anonimato no quería que nadie supiera que ella había observado el fenómeno y que había tenido estas manifestaciones místicas ellas habían observado un fenómeno extraño en las manos de la imagen de la virgen que es la que les estoy mostrando y que ahora les voy a poner algunas imágenes en donde se ven las manifestaciones que la santísima virgen tuvo en esta imagen de akita que además de tener llagas la imagen lloró lloró lágrimas a ver déjenme poner las imágenes ahí están entonces ellas se dieron cuenta de que en las manos de la imagen había una herida que era similar a la de agnes y de ella salía un líquido rojizo parecido a la sangre el jueves siguiente que era 12 de julio durante la oración comunitaria la sangre corría de nuevo de la mano de la imagen y enrojecía el dedo meñique de la imagen la comunidad entera estaba asombrada el miércoles 25 de julio monseñor shohiro visitó a las religiosas y constató los hechos preguntó y interrogó a agnes el 26 de julio el obispo volvió de nuevo cuando le avisaron que la imagen estaba volviendo a emanar sangre cuando él llegó ya no salía pero un grumo de sangre coagulada se adherió a la palma de la mano el 3 de agosto de 1973 sor agnes tuvo el siguiente mensaje monseñor le había dicho cuando venga esa persona tú le vas a preguntar dios desea la supervivencia del instituto de las siervas de la eucaristía lo desea en forma actual la contemplación es necesaria para un instituto secular y la virgen maría le dijo hija mía amas al señor deseo que hayan que haya muchos que lo consuelen deseo almas que hagan reparación por sus sufrimientos y su pobreza por los pecadores y por los ingratos para para apaciguar la cólera del padre celestial para hacer saber cuán enojado está contra el mundo el padre se prepara para dejar caer sobre la humanidad un gran castigo con mi hijo jesús muchas veces me he esforzado en apaciguar la cólera del padre he podido detener su cólera con los sufrimientos de la cruz de su hijo mostrándole su sangre y ofreciéndole el grupo de almas víctimas almas muy sufridas que consuelan al padre en este segundo mensaje que la santísima virgen da vemos como el obispo quería hacerle unas preguntas a la virgen estas preguntas de acuerdo a las respuestas que diera la aparición el obispo sabría si se trataba realmente de la virgen o era una aparición de origen demoníaco era para tener un mejor discernimiento de lo que estaba sucediendo en estas apariciones la virgen maría responde hija mía amas al señor y luego pide consuelo para su hijo pide que se ofrezcan reparaciones a través de los sufrimientos y de la pobreza nosotros podemos hacer pequeñas prácticas prácticas como las que se hacen en cuaresma en donde se da limosna en donde se hacen ayunos en donde hay abstinencia de comer carne a lo mejor no no se genera la abstinencia de la carne pero se puede generar una abstinencia de no comer postres un día de no comer pan dulce de no tomar café algún pequeño sacrificio que nosotros podamos hacer y ofrecer a dios en reparación de todas las ofensas que él tiene y que tiene la santísima virgen en su inmaculado corazón es algo que nos ayuda como dice la virgen apaciguar la cólera del padre celestial pero que además les da una alegría al cielo y luego nos habla de algo muy interesante dice el padre se prepara para dejar caer sobre la humanidad un gran castigo nosotros debemos entender que dios es un dios lleno de misericordia pero dios también es un dios de justicia nosotros no podemos ignorar lo que nos dice la sagrada escritura tenemos los pasajes de noé y el pasaje de lot si nosotros vemos el pasaje de noé veremos que en el tiempo de noé pues todos vivían su vida y no les importaba nada cometían pecados y entonces no era el único justo entre todos los que estaban ahí y vino el diluvio vino ese castigo a la humanidad porque ya no había nadie bueno y lo mismo pasó con lot en sodoma y gomorra estas dos ciudades que se habían pervertido y el único justo que estaba ahí era lot y el único que fue salvado fue lot entonces no podemos esperar misericordia cuando nosotros no somos fieles a esa misericordia cuando nosotros en lugar de seguir y de ser fieles a dios somos fieles al pecado somos fieles a las ideologías somos fieles a las leyes que van en contra del evangelio no podemos esperar una cadena de misericordia cuando nuestro corazón no acepta esa misericordia si nuestro corazón no acepta la misericordia dios no puede hacer nada necesita de nosotros para el poder actuar y cuando el alma no se quiere salvar dios no puede hacer nada por eso las almas se condenan porque las almas no quieren salvarse entonces después vamos a ver que el 13 de octubre de 1974 soragnes visita el santísimo y en el en ese instante en el que ella va y visita el santísimo se cura de su sordera esa tarde ella habló de la ciudad de akita a otra ciudad en japón que es nigata que se encuentra 300 kilómetros allí estaba la residencia del obispo de monseñor hito y le habló como una persona normal después fue a verla la revisó un médico y entonces revisó que el oído funcionaba de manera normal esta recuperación del oído que tuvo agnes duró seis meses solamente y después volvió a generarse esa sordera la imagen como podemos ver esa es la imagen original tomaron esas fotografías de las lacrimaciones que la virgen hacía las lágrimas que salían de la virgen se hicieron algunos estudios y entonces vieron que estas lágrimas a través de exámenes médicos hechos por el profesor karou sahizaka que es un médico que las examinó en el laboratorio de bioquímica de la facultad de medicina de la universidad de akita el 24 de enero de 1975 llevaron unos algodoncitos que empaparon con esas lágrimas de la imagen y entonces vieron que eran sangre y lágrimas y que eran de origen humano y la sangre examinada vieron que era del grupo b en este primer análisis después vino un segundo análisis el padre yasuda volvió a obtener muestras de la imagen en 1981 y los llevó a analizar a laboratorios de medicina forense que se encontraban en la universidad de jifu el resultado fue que el objeto examinado lo que habían llevado eran líquidos humanos que correspondían a sangre tipo o y que en las sudoraciones y las lágrimas correspondían al grupo ab entonces si nosotros vemos lo que había pasado es que teníamos tres muestras diferentes como si se hubieran tomado las muestras de tres personas diferentes cuando las tres habían sido de la misma imagen es un hecho sorprendente la explicación científica pues no la tiene y es un hecho que que nos hace pensar en en que dios hace lo que quiere y que se manifiesta de formas extraordinarias si bien vemos en los milagros eucarísticos que la sangre es tipo ab en todos los milagros eucarísticos atentos auténticos perdón que se han dado alrededor del mundo vemos que sangre tipo ab y que concuerda con la sangre que se encuentra en la sábana santa de turín sin embargo aquí no es un milagro eucarístico es más bien una lacrimación de una imagen y entonces ahí vemos que hay varios tipos de sangre sor agnes veía a su ángel guardiana su ángel custodio y el ángel le decía esto es para despertar su fe las lágrimas que emitía la imagen decía el ángel que es para despertar la fe la imagen de la virgen seguía llorando y es el padre josep maría jack dice yo vi llorar a la santísima virgen maría por segunda vez el 22 de agosto monseñorito llegó se acercó a la imagen la miró detenidamente yo le indiqué una gruesa lágrima bajo el mentón lista a caer entonces monseñor recogió esa lágrima con su dedo índice la llevó a la boca y dijo esa amarga está salada si nosotros cuando lloramos tomamos lágrimas vamos a ver que tienen ese gusto salado el amargor no es típico de una lágrima común sin embargo nosotros podemos pensar que el sabor amargo que sintió monseñor es por la amargura que tiene la virgen en su alma por tanto pecado que hay en el mundo después nos dice el padre yo pensaba la virgen como madre llora el llorar es el último recurso de una madre que ha hecho todo pero no ha conseguido el amor de sus hijos ella llora para hablar con un lenguaje más elocuente que las mismas palabras ella llora por los pecados de la humanidad por tantos de sus hijos que van por el camino de la eterna condenación y también porque no se reconoce la verdad de sus lágrimas de hecho de los siete miembros de la comisión cuatro reconocieron el carácter sobrenatural y tres estaban dudosos en este momento ya se estaban haciendo los análisis para verificar la autenticidad de las apariciones y pues ellos vieron el padre vio que varios de sus compañeros que deberían de creer y de amar a la virgen pues estaban dudosos y decían no pues es que esto a lo mejor no es cierto eso le pasa a muchos sacerdotes muchos sacerdotes dudan por ejemplo la existencia del demonio dudan la presencia real y verdadera de jesús en la eucaristía no quieren a la virgen siendo sacerdotes católicos mandan quitar las imágenes de la virgen no hacen misas en honor de la virgen y y entonces vemos como la virgen es lastimada por la misma iglesia si bien nosotros vemos los ataques que hacen los protestantes y que hacen sectas los satánicos y demás vemos el dolor que ella siente por sus hijos predilectos por los sacerdotes que están en su misma iglesia y que aún así lastiman cruelmente a nuestra madre y que lastiman cruelmente al señor y nos dice el padre la virgen como madre llora el llorar es el último recurso de una madre que ha hecho todo pero no ha conseguido el amor de sus hijos estas son palabras fuertes una virgen una madre que nos ha visitado por más de 600 años que nos ha venido a dar sus mensajes que nos ha venido a llamar a la conversión que nos ha pedido que recemos el rosario que nos ha dicho acérquense a la eucaristía que nos ha dicho amen a mi hijo que nos ha dicho vayan por el sendero del sacrificio de la penitencia de la oración y vemos en el mundo una madre que no ha sido escuchada vemos el mundo lleno de fiestas lleno de excesos lleno de sensualidad las redes sociales tienen un lado muy bueno nos permiten evangelizar nos permiten llevar conocimiento científico artístico nos permiten hacer muchas cosas muy buenas nos permiten llevar incluso salud pero también tienen el lado negativo este lado que pervierte a los niños este lado que que la música nos ha llevado a tener sensualidad excesiva y que lastima muy grandemente al cielo lastima muy grandemente a dios y que eso pues la virgen dice entonces de que ha servido que los visite que les diga que les que los invita a la conversión que les hable de mi hijo sino más en caso pero ella no no se detiene ella no pierde la esperanza y ella sigue visitándonos y ella nos sigue llamando a la conversión y ella sigue pidiendo que recemos el rosario porque una madre es así una madre busca a sus hijos y lucha por ellos hasta el final y así es nuestra madre la santísima virgen entonces si nosotros sintetizamos podemos ver estos mensajes que la santísima virgen maría le da y después vamos a tener una nueva curación que es la curación definitiva de soragnes el 30 de mayo de 1982 se celebraba el día de pentecostés y en el momento de la bendición eucarística soragnes que llevaba ya nueve años desde haber sido curada la primera vez recobró la audición así se realizaba la promesa que la santísima virgen le había hecho nueve años atrás por medio del ángel si recuerdan la virgen le había dicho serás curada y después de nueve años viene el milagro nosotros podemos ver que nos no fue inmediato ese serás curada no fue dos días después ni fue al otro día y eso nos enseña a tener paciencia tener perseverancia y no intentar forzar los tiempos de dios como lo veíamos también con el libro de tobías y lo vamos a ver a pesar de que él sufre mucho y de que sufre Sara llega a la acción de dios llega la bendición de dios llega el milagro nosotros aunque veamos ese problema que nos está sobrepasando no perdamos la fe no sabemos si será mañana cuando ocurra el milagro o si serán cinco años después dos años después el tiempo de dios es perfecto el tiempo de dios no nuestro tiempo seamos pacientes y esperemos en dios tengamos esperanza en dios poco antes de la curación el ángel se le había revelado dos veces el 25 de marzo y el primero de mayo y le dijo la sordera te hace sufrir el momento de la curación prometida se acerca exactamente como la última vez en ese momento había sido curada hace ocho años y dice el ángel ahora por intercesión de la virgen inmaculada tus oídos van a ser completamente curados para que sea manifestada la gloria del altísimo tú serás curada durante el mes consagrado al corazón inmaculado de maría esta curación fue certificada por el médico tratante que no conocía a sor agnes y que no la había visto desde hace muchos años y esto es una prueba más del carácter verdadero y sobrenatural de los de los mensajes que recibió sor agnes a sasagua y que el papa benedicto 16 decía que si queríamos conocer el mensaje del tercer secreto de fátima que supuestamente no ha sido revelado leyéramos estas revelaciones de nuestra señora de akita y que ahí encontraríamos el contenido de este mensaje de este tercer mensaje de fátima muy famoso que dicen que no se reveló completamente entonces vamos a ver ahora quiero compartirles concretamente los mensajes que dio la santísima virgen maría y que podamos aprender de ellos hola lety buenas tardes el tema es sobre nuestra señora de akita es una aparición de la santísima virgen maría que se dio en japón en donde la virgen lloro a través de la imagen que está en pantalla esa es la imagen original que tuvo las lacrimaciones y que fueron tanto de lágrimas humanas como de sangre humana entonces la primera aparición que se dio el 6 de julio de 1973 le dijo la virgen mi hija mi novicia me has obedecido bien abandonándolo todo por seguirme es dolorosa la enfermedad de tus oídos tu sordera será sanada estate segura te causa sufrimiento la herida de tu mano reza en reparación por los pecados de los hombres cada persona en esta comunidad es mi hija irreemplazable haces bien la oración de las siervas de la eucaristía entonces oremos juntas sacratísimo corazón de jesús verdaderamente presente en la santa eucaristía te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente una con tu corazón sacrifica sacrificado a cada instante en todos los altares del mundo y dando alabanza al padre implorando por la venida de su reino ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser utilízame como quieras para la gloria del padre y la salvación de las almas santísima madre de dios no permitas que jamás me separe de tu divino hijo te ruego que me defiendas y protejas como a tu hijo especial amén cuando la oración había terminado la virgen maría dijo reza mucho por el papa los obispos y los sacerdotes desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos continúa orando mucho mucho dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedecele en todo lo que te diga él ha pedido que ores con fervor esa es el mensaje de la primera aparición en donde rezan esta oración preciosa de las hijas de las siervas de la eucaristía y en donde le da la promesa a la virgen de que será curada de su sordera luego tenemos la segunda aparición que se da el 3 de agosto de 1973 y le dice la virgen mi hija mi novicia amas al señor si amas al señor escucha lo que tengo que decirte es muy importante se lo comunicarás a tu superior muchos hombres en este mundo afligen al señor yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira de dios del padre celestial yo deseo con mi hijo almas que reparen con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos para que el mundo conozca su ira el padre celestial está preparando un gran castigo para toda la humanidad con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del padre yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del hijo en la cruz su preciosa sangre y las amadas almas que le consuelan formando una corte de almas víctimas oración penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del padre yo deseo esto también de tu comunidad que ame la pobreza que se santifique y reza en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos pecadores recita la oración de las siervas de la eucaristía con conciencia de su significado y ponla en práctica ofrece en reparación por los pecadores cualquier cosa que dios te envíe que cada uno se esfuerce según su capacidad y posición en ofrecerse enteramente al señor aún en un instinto secular la oración es necesaria ya las almas que desean rezar están en camino de ser reunidas sin poner demasiada atención a la forma se fiel y ferviente en la oración para consolar a jesús es verdad lo que piensas en tu corazón estás verdaderamente decidida a convertirte en piedra rechazada mi novicia deseas pertenecer sin reservas al señor ser la esposa digna del esposo hacer tus votos sabiendo que debe ser clavada a la cruz con tres clavos estos clavos son pobreza castidad y obediencia de los tres la obediencia es el fundamento en total abandono déjate guiar por tu superior él sabrá cómo dirigirte en este mensaje encontramos varios puntos interesantes primero la virgen nos pide lo que nos pide en todas las demás apariciones oración penitencia y sacrificios estas tres armas que la virgen nos da para combatir todo el pecado que hay en el mundo luego dice algo interesante dice recita la oración de las siervas de la eucaristía con conciencia de su significado y ponlo en práctica esa es una enseñanza que nos está dando la virgen de cómo debemos hacer oración no importa si rezamos el rosario la coronilla de la misericordia la coronilla a la rosa mística oraciones a san miguel arcángel a un santo en específico nosotros aunque sea un padre nuestro un ave maría debemos rezarlos con conciencia del significado poniendo atención en cada palabra que vamos diciendo y después todo eso que dice ponerlo en práctica no solamente dejarlo como un acto de piedad como una forma de recitar un poema y entonces ahí lo dejamos y ya no volvemos a tocar ese tema en todo el día hasta la próxima vez que hagamos oración sino hacer que esa oración forme vida en nosotros y que se muestra a nuestros hermanos y luego dice viene en parte de este de esta purificación y de estos sufrimientos que le dice a sor agnes que será clavada en la cruz con tres clavos la pobreza la castidad y la obediencia y que son cosas que nosotros en medio de nuestras actividades podemos practicar no quiere decir que nosotros dejemos nuestra casa y dejemos todo nuestro dinero y entonces nos vayamos a vivir al cerro ahí como por dioseros quiere decir que seamos desapegados que si hay dinero estemos contentos pero si no lo hay también estemos contentos no perdamos el amor a dios no perdamos nuestra alegría y nuestra paz porque los bienes materiales estén o no estén y quiere decir además que nosotros también ayudemos al prójimo que ayudemos a nuestros hermanos necesitados eso es el espíritu de pobreza el espíritu de castidad que cada quien esté conforme a su estado el casado como casado el soltero como soltero y que no tengamos vida de casados cuando estamos solteros y que además cuidemos la parte de la sensualidad en lo que vemos en lo que escuchamos en las telenovelas que ya este ya no cuidan el pudor del cuerpo las personas que visten casi desnudas entonces todo eso debemos de cuidarlo para hacer gastos todo lo que vemos oímos y escuchamos con las con las canciones que también tienen todos estos contenidos alterados pues dejarlas mejor no escucharlas y nos habla de la obediencia la obediencia la obediencia que es tan difícil a veces de seguir a nosotros por nuestro ego por nuestro orgullo no nos gusta que nos digan haz esto haz lo otro pero debemos de tratar de ser obedientes sanchar vel practicó la obediencia y aún a los más jóvenes los obedecía si algún joven le decía ayúdame o le ordenaba incluso traeme un vaso de agua él no resongaba él iba por el vaso de agua y lo llevaba el practicar la obediencia en nuestras vidas no significa que nos dejemos manipular ni que nos dejemos hacer menos significa que en las cosas que están rectas al evangelio y que no están cometiendo pecados que no están en contra de dios podamos servir a nuestros hermanos y seamos obedientes a nuestros superiores y de esa manera podamos reparar al cielo vamos a ver el mensaje el tercer mensaje que dio la santísima virgen y que lo dio el 13 de octubre de 1973 ahí dijo mi querida hija escucha bien lo que tengo que decirte tú informarás a tu superior como te dije si los hombres no se arrepienten y mejoran el padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad será un castigo mayor que el diluvio tal como nunca se ha visto antes fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad tanto a los buenos como a los malos sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal de mi hijo cada día recita las oraciones del rosario con el rosario reza por el papa los obispos y los sacerdotes la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales obispos contra obispos los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros iglesias y maletares saqueados la iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del señor el demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a dios piensen en la pérdida de tantas almas que es la causa de mi tristeza si los pecados aumentan en número y gravedad no habrá ya perdón para ellos con valentía habla con tu superior él sabrá cómo dar a cada uno valor para rezar y hacer obras de reparación bueno pues este mensaje es fuerte y la virgen señala cosas que están sucediendo dice habrá cardenales contra cardenales y obispos contra obispos los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros ya les decía hay sacerdotes que ya no aman a la virgen hay sacerdotes que ya no ofrecen misas por la virgen que ya no invitan a la devoción a la santísima virgen y si vemos grupos de sacerdotes que se han alejado de la sana doctrina como los obispos en alemania vemos que esta profecía de la virgen se está cumpliendo se está cumpliendo porque nosotros no hemos sido fieles a la gracia de dios se está cumpliendo porque nosotros no hemos hecho nada por reparar los corazones sufrientes de jesús y de maría estamos hablando de los años setentas y desde los años setentas ha venido una desacralización del mundo el mundo ya no ve lo sagrado el mundo ya no ve a dios el mundo se ha llenado de sí mismo se ha llenado de la ciencia y se ha llenado de la tecnología y a dios lo ha hecho un lado aún cuando la virgen viene y nos dice todo esto incluso nos dice por ahí en el mensaje fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad y si nosotros vemos otros mensajes como garabandal o como la salet que es todavía más antiguo el mensaje de la salet vamos a encontrar este mismo mensaje vamos a encontrar esta profecía de la virgen que tiene que ver con el gran aviso que tiene que ver con la tribulación con la purificación y que no debemos de preocuparnos por el momento en el que llegue debemos de preocuparnos más bien por nuestra alma que estamos haciendo nosotros para que todas estas cosas se detengan que estamos haciendo nosotros para consolar el corazón doloroso de maría y el corazón doloroso de jesús eso es lo que debemos de ver y poner atención ver si estamos en estado de gracia ver si podemos comulgar si estamos comulgando de manera correcta y no en pecado mortal tenemos que analizar nuestra vida y ofrecer cada pequeño sufrimiento aún se aún así sea un pequeño dolor de cabeza un pequeño dolor de estómago que nos dio en el día eso ofrecerlo al señor si alguien nos vio feo en la calle ofrecerlo al señor si me tropecé lo ofrezco al señor si alguien se burló de mí lo ofrezco al señor todo eso sumará para consolar a jesús y a nuestra madre y prevenir todos estos eventos que la virgen está profetizando y además buscar la santificación de la iglesia sandra la vidente aún vive si todavía vive soragnes en ahí con las hijas con las siervas de la eucaristía en japón entonces este es un mensaje este fuerte un mensaje que a la iglesia que al que al a las autoridades eclesiales no les gusta mucho porque les señala lo que están haciendo mal y es la virgen la que está señalando estos errores es por eso que muchas de estas apariciones en donde la virgen les dices que van por un camino que no es el que dios quiere que no es un camino del evangelio dice la iglesia pues tal vez no sean ciertas no hay un sesgo ahí pero nosotros podemos ver la aprobación del obispo de aquita tanto a los mensajes como como al a la veneración de la imagen y además el papa benedicto 16 nos anima a leer nos animó en su momento a leer este mensaje y es un mensaje duro de nada sandra entonces los misteriosos eventos en aquita se centran principalmente en la imagen de madera esta imagen que les muestro es una imagen de madera esta imagen actualmente se venera en el convento de las siervas de la eucaristía en akita que es la parte norte de japón la imagen está de pie sobre un globo con una cruz parada detrás de su cuerpo la imagen extiende ambas manos ligeramente hacia abajo y la imagen fue tallada por un escultor budista japonés de nombre saburo wakasa saburo wakasa quien usó una pequeña tarjeta de la imagen de nuestra señora de todos los pueblos de amsterdam eso lo utilizó como modelo y creó la imagen agregó características faciales de una típica mujer japonesa y la imagen derramó lágrimas por primera vez el 4 de enero de 1975 que era sábado y la la segunda y la tercera vez sucedieron en la tarde y en la noche del mismo día y la última lacrimación que fue la número 101 ocurrió el 15 de septiembre de 1981 cuando se estaba llevando a cabo la fiesta de los siete dolores de la santísima virgen entonces esta imagen es hermosa de la santísima virgen de akita pero además el convento carmelita de tokio de la capital japonesa ha hecho algunas imágenes de la santísima virgen con los ropajes y con las características típicas del pueblo japonés que son muy hermosas aquí les muestro solamente algunas de ellas estas imágenes nos muestran a la madre con el hijo en brazos a jesucristo en brazos y hacen que el pueblo japonés se acerque más a la virgen que los visitó en akita que dio estos mensajes y además que tengan un amor por la virgen entonces qué hermosas imágenes son estas que reparte el carmel ojo de tokio que ustedes pueden buscar estas imágenes en internet y van a salir muchísimas este que son muy muy hermosas de la virgen piti dice podría añadir un comentario de cómo es una buena forma de comulgar sí fíjense para que nosotros podamos comulgar de forma adecuada tenemos que estar primero en estado de gracia haber analizado nuestro nuestra conciencia hacer un examen de conciencia y ahí ir viendo que hemos hecho bien que hemos hecho mal y que hemos dejado de hacer porque a veces se nos presentan oportunidades de hacer el bien y nosotros ya sea por flojera porque nos da pena porque no queremos ayudar entonces dejamos de hacer el bien eso también se considera pecado es el pecado de omisión y entonces nosotros analizamos todos esos pecados hacemos un examen de conciencia tenemos que tener un correcto arrepentimiento de esos pecados y confesarlos una vez confesado ya tenemos derecho a comulgar porque ya estamos limpios y nuestros pecados veniales son perdonados al inicio de la misa cuando el sacerdote hace la oración de el acto de penitencia y se perdonan a través de las obras de misericordia y de las oraciones que hacemos en nuestro día a día el rosario las coronillas ahí y cuando nosotros nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de cristo contenidos en en la hostia y en el vino a nosotros nos pueden dar la hostia sumergida en vino o solamente la hostia lo ideal es hacerlo de rodillas y en la boca eso es lo más querido por dios lo que ha pedido la iglesia para no confundirlo con un signo con un simple símbolo como lo hace la iglesia protestante la iglesia anglicana por ejemplo y las iglesias protestantes dan la comunión en la mano porque creen que es un simple pan es solamente están recordando que jesús alguna vez lo hizo y incluso ya venden este ahí en la iglesia o reparten unos sobrecitos con una hostia y un poquito de jugo de uva y cada quien en su lugar muy cómodos lo abren y lo toman esa no es la forma correcta en la iglesia católica si eso es lo que hace la iglesia protestante y para evitar eso la iglesia católica pide que sea de rodillas y en la boca ahora con la situación tan difícil que pasamos de la pandemia pues se pidió que se hiciera en la mano muchas iglesias ya no lo hacen de rodillas busquemos nosotros aunque sea en la mano o en la boca recibirlo de rodillas cuando hay un impedimento físico que ya no nos permita arrodillarnos bueno pues no hay problema no se recibe de pie pero si se puede si uno puede arrodillarse recibirlo de rodillas y si se recibe en la mano no es un sacrilegio porque la iglesia lo ha permitido y en la sagrada escritura dice lo que ates en el cielo quedará lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo es decir lo que tú a pedro le dice lo que tú propongas para la iglesia lo aceptará el cielo la iglesia ha permitido esta forma de comulgar no es un sacrilegio pero nosotros debemos de fijarnos bien en nuestra manita si no tenemos pedacitos partículas de la hostia si las hay hay que consumirlas y tratar con suma reverencia a nuestro señor jesucristo recordando que es presencia real y verdadera y no un símbolo si entonces hay que hay que tener esto bien clarito para no cometer pecados aquí contra la eucaristía gracias user 74 por tus rosas gracias a todos los que este se han suscrito le han dado me gusta a esta transmisión verónica dice pero porque se extermina a gente inocente del mensaje o como no entendí bien esa pregunta sandra dice de rodillas y en la boca y están en estado de gracia exactamente así es cuando esa es la manera correcta de recibir a nuestro señor jesucristo y dice sandra tú sabes y cuando uno bota comida que se daña es pecado mortal o sea si comulgamos y hubo vómito a eso te refieres si no no es pecado mortal porque no fue intención tuya dañar al señor cuando uno se siente enfermo lo mejor es no comulgar para evitar este tipo de situaciones pero si alguien no se sentía enfermo comulga y por alguna situación viene esta situación este hay que pedirle perdón al señor no porque no fue intencional si el alma siente la necesidad de confesarse bueno hay que acudir al confesionario decirle al sacerdote este comulgue me sentí mal devolví y este y bueno pues ya si si es posible recoger ese vómito porque lleva la presencia real y verdadera de nuestro señor jesucristo y este enterrarlo o colocarlo en un vaso con agua este taparlo dejarlo hay un tiempo si es que se ven todavía las las partículas de la hostia y colocarlo en las plantas o llevarlo incluso a la iglesia y decir comentarle al sacerdote para que él sepa qué es lo que se debe de hacer elisabeth si a veces los sacerdotes van con prisa sobre todo cuando tienen que atender muchas parroquias muchos capillas y entonces como tienen prisa no no da tiempo para arrodillarse bueno en ese caso este ya no es culpa de la persona sino es por la misma prisa que tiene el sacerdote no hay problema si se puede uno arrodillar y comulgar en la boca es lo mejor a verónica del mensaje de la virgen ok a lo que pasa aquí es que o sea cuando la virgen habla sobre estos castigos dios permite que también las personas inocentes sufran todos estos castigos en reparación de los que ofendieron para poder salvar sus almas tendrán que pasar un largo purgatorio pero al menos el alma ya está salvada eso ese ese sufrimiento que las almas sufrirían en estas purificaciones y que mueren inocentes y demás todo esto es parte de esas almas que se han entregado a dios y ese sufrimiento lo toma dios para salvar a las almas entonces por eso dios permite también que los inocentes sufran para salvar a las almas y además la recompensa en el cielo es mayor para estos hombres justos que murieron a raíz de todos estos problemas a ver Sandra o como o sea si tú comes algo echado a perder y lo vomitas pues no no es pecado pues un es una enfermedad que dio por el mismo pues por el alimento o sea no no hay ningún problema ahí a ver déjame ver el comentario dice ah ok ya 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 entendí o sea si tú tienes comida en el refrigerador y eso lo tiras a la basura a eso te refieres ajá sí ok no 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 ahí no hay pecado este hay que tratar de de hacer comida que no se vaya a desperdiciar pero si tú lo almacenas este porque después lo vas a consumir y se echa a perder en la nevera no hay pecado no no hay pecado porque no es intencional o sea tú no estás queriendo que se echa a perder la comida y o tú no quieres desperdiciar la comida de una manera intencional sino que es o sea parte de la naturaleza de la comida después de un tiempo se echa a perder sí de nada Sandra pues muy bien queridos hermanos vamos a hacer oración vamos a hacer nuestra oración para pedirle a dios y a la santísima virgen que nos dé los dones de la salud que nos muestre su amor y que nos ayuden en la liberación vamos a pedirle a nuestra señora de aquí que es su fiesta que el señor nos pueda dar todos esos dones de salud que nos tiene prometidos sí así es de es mejor regalarla si si no se puede consumir pues si se puede regalar alguna persona necesitada antes de que se eche a perder si se va si se va a consumir bueno pues se puede guardar pero si ya saben que no se va a consumir pues se puede se puede donar a alguien que lo necesite claro que sí sí exactamente azul tienes toda la razón para ir a comulgar debe pasar una hora antes de no haber consumido alimentos y lamentablemente hay personas que no lo hacen hay personas que afuera de la iglesia están desayunando entren a misa y comulgan no podemos hacer eso 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 sí es un pecado mortal porque estamos no estamos guardando el ayuno eucarístico que la iglesia nos pide que guardemos si tenemos que tener cuidado en eso guardar ese ayuno eucarístico y ahora es de una hora antes era de 24 horas antes era muchísimo más tiempo para que este no hubiera alimento y pudiéramos recibir a nuestro señor jesucristo con la dignidad que él merece no una hora antes y al menos 15 minutos después de haber comulgado las especies de pan y de vino permanecen en el cuerpo 15 minutos después de 15 minutos el cuerpo ya asimiló el el cuerpo de y la sangre de cristo y ya no se encuentran en el en el estómago ya están en en el organismo entonces este después de 15 minutos 20 minutos después de haber comulgado ya puede este ya se puede ingerir alimentos dice carlos para qué me sirve comulgar bueno la comunión es la unión con nuestro señor jesucristo cuando nosotros comulgamos a nuestro señor jesucristo nosotros dejamos que él nos invada con su cuerpo sangre alma divinidad y divina voluntad y nosotros al hacer ese acto nos llenamos de su presencia de su espíritu santo y podemos transmitirlo a los demás que no lo hagamos es otra cosa pero nosotros después de haber comulgado deberíamos de ser hostias vivas hostias vivas en donde todo mundo vea la luz de cristo a través de nosotros y siente el amor de cristo a través de nosotros y el comulgar te hace participar del de la salvación de de nuestro señor jesucristo y te hace participar del reino de cristo sobre la tierra si hay que tener cuidado de respetar ese silencio que hay en la en la celebración este bajarlas dejarlas abajo para los momentos de en que hay que hincarse y luego levantarlas que ya hay mucha gente que también ya no se arrodilla también eso es un problema que tenemos así es azul bueno pues vamos a hacer la oración ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios nuestro señor nos dice hijo en tu enfermedad ora al señor porque él te sanará volvamos la mirada a dios recordemos que las enfermedades son fruto del pecado una purificación para limpiar el alma de toda la mugre que cargamos si en la infinita misericordia de dios está sanar nuestros males corporales y espirituales que así sea pero si en su divina voluntad es mejor sufrir estos males para la purificación de nuestras almas que se haga su voluntad y no la nuestra sella a toda persona hechos situaciones o acontecimientos a través de los cuales el enemigo busca hacernos daño sella señor jesucristo toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra sella en sus límites señor los volcanes los cráteres las montañas los lagos y lagunas los ríos océanos y mares y el universo entero y sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo en que hoy vivimos te suplicamos señor que selles con tu preciosísima sangre nuestras vidas personales con todas nuestras cosas materiales y espirituales sella nuestro pasado presente y futuro para que todo quede liberado sanado y preservado de las influencias maléficas y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre santo en el nombre de nuestro señor jesucristo y de nuestra señora de guadalupe de los ángeles de los santos te presentamos nuestras enfermedades del cuerpo y del alma de la mente y de todos nuestros sentidos para que nos sanes y sanes a todos los enfermos tomando tus méritos divinos en tu divina voluntad todos pedimos en tu divina voluntad y por los méritos de tu infancia por tu preciosísima sangre por tus santas llagas creemos en tu poder o jesús que la fuerza de tu espíritu santo sea liberada en este momento y nos sane a todos que el soplo de san miguel arcángel junto con el poder de nuestra señora desatadora de nudos y la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo nos cubran y defiendan de los poderes del infierno que buscan llevarnos por el camino de la perdición junto te lo pedimos junto con san gabriel arcángel san rafael arcángel san juan pablo segundo san benito abad san patricio de irlanda san pío de pietra el china san cipriano defiéndanos principalmente de los grandes principados demoníacos de todo espíritu de bloqueo mental de todo espíritu de control mental de todo espíritu de lujuria de todo espíritu de depresión de todo espíritu de ateísmo y demás legiones de ángeles caídos almas errantes y entidades espirituales adicionales para que no puedan atacar a nuestras familias y si las están atacando puedan dejar de hacerlo amén en el nombre de jesús y por la intercesión de maría rosa mística de los ángeles de los santos de las benditas almas del purgatorio te pedimos padre santo nos sanes de toda herida profunda en nuestros corazones de todo resentimiento rechazo carencia de amor depresión y soledad sananos de toda frustración fracaso complejos traumas odios divisiones envidias hipocresías ira rabio orgullo soberbia especialmente las que tú conoces en cada uno de nosotros llena señor en nosotros cualquier vacío que pudiera existir con tu santa presencia y danos tu llenura tu libertad y tu amor danos la paz señor amén en el nombre de jesús y con la intercesión de nuestra señora del rosario de talpa madre de la iglesia de los santos ángeles y santos del cielo te pedimos padre santo que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener sánanos del alcoholismo del tabaquismo de la drogadicción de la adicción a las redes sociales sánanos de todo miedo temor nerviosismo angustia ansiedad e inseguridad orgullo y todo y toda soberbia sánanos de depresión psicosis obsesiones de toda inestabilidad emocional y mental decepción desengaño amargura rebeldía idolatría y superstición de toda enfermedad de mental y de cualquier falta de perdón amén en el nombre de jesús y con la intercesión de nuestra señora de zapopan de los santos ángeles y de los santos y benditas almas del purgatorio padre santo te pedimos que nos liberes de toda atadura genética dañosa proveniente de nuestros antepasados así como cualquier maldición heredada nuestra señora de bailan cani sánanos y libéranos totalmente de lo que en forma consciente o inconsciente hayamos hecho o hayan hecho nuestros antepasados otras personas en nuestro nombre para obtener poderes dinero éxito buena suerte o para pretender conocer el futuro o bien para conseguir el amor o la salud propios o ajenos a tener dominio y control sobre personas objetos animales lugares espíritus y fuerzas de la naturaleza te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén en el nombre de jesús y con la intercesión de nuestra señora de la salud de pascuaro de los santos ángeles de los santos y benditas almas del purgatorio te pedimos padre santo que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida de toda enfermedad curable o incurable sananos especialmente del cáncer de toda enfermedad glandular de diabetes enfermedades de la tiroides obesidad anorexia asma artritis artrosis hígado graso vesícula enfermedades circulatorias hipertensión enfermedades en la piel dermatitis acné alergias enfermedades respiratorias laringitis e inflamación enfermedades estomacales colitis gastritis nervios ansiedad estrés anemia sida y especialmente las que tú conoces en cada uno de nosotros santísima virgen de santanita abogada de los enfermos sánanos y libéranos amén suplicamos a nuestra señora del carmen junto a san jose terror de los demonios san patricio de irlanda san benito abad san cipriano y todos los santos exorcistas para que liberen y sanen todo daño producido por actos de nueva era películas malditas brujerías lanzadas actos de vudú santería hechicería magia blanca negra verde o de cualquier color te pedimos madre santísima de la soledad de oaxaca que destruyas todo pacto reto sello alianza consagración al demonio conjuros perjuros maleficios ortilegios e invocaciones realizadas en nuestros lugares o lanzadas contra nuestras familias y envíen su lugar al espíritu santo y derrama la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo en nuestros hogares en sus construcciones desde el subsuelo y en todas las personas que ahí habitan y también sobre los que hoy nos encontramos rezando ante tu bendita imagen de akita te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén finalmente te suplicamos padre eterno que por la intercesión de la santísima virgen maría nuestra señora de akita y nuestra señora de la candelaria y por los méritos de las cinco llagas de nuestro señor por su preciosísima sangre junto con san gabriel arcángel san rafael arcángel san juan pablo segundo san benito abad san patricio de irlanda san pío de pietrelchina san cipriano que sean destruidos los amuletos y talismanes herraduras pirámides cuarzos imanes agujas ajos o sábiles con moños rojos imágenes de santos mezcladas con tierras de cementerio velas de colores curadas fetiches y representaciones de nuestras personas o de nuestros familiares de cualquier material y forma que se encuentren enterrados o manipulados por nosotros mismos o por otras personas te pedimos además que sea destruida cualquier forma equivocada de medicina alternativa que bajo engaños haya ritualizado nuestro ser al demonio cualquier comida o bebida mezclada con brujería que hayamos ingerido y a todo lo que haya sido tirado rociado o untado en nuestro cuerpo ropa zapatos casa trabajo negocio o cualquier pertenencia o objeto que esté cercano a nosotros que haya sido maldecido o consagrado al mal te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén gracias padre santo por escuchar nuestras plegarias a través de nuestra señora de san juan de los lagos sánanos y destruye nosotros el pecado líbranos de los siete pecados capitales del aborto de la unión libre del adulterio de la ideología de género de la promiscuidad de las faltas a la sexualidad querida por dios de la pornografía de la cultura de la muerte de la impureza nuestra señora de sheshan destruye y liberanos de la nueva era del yoga del reiki de la bioenergética de la curación con imanes de la meditación trascendental de la reencarnación del hipnotismo de los viajes astrales de los ritos chamánicos espiritistas espiritualistas de la masonería de la rosacruz de las sectas de la brujería del esoterismo del horóscopo de la astrología de los talismanes de los falsos santos de la falsa santa muerte de cualquier elemento de la suerte de cualquier juego demoníaco del manejo de péndulos cuarzos inciensos no benditos y demás actos para traer el dinero del hipnotismo regresiones de toda clase de adivinación de la lectura de cartas caracoles café mano entre otros de los pecados de la lengua y demás males que aquejan al mundo y especialmente méxico te pedimos que nos sanes y liberes de todo el mal producido por estas falsas ideas sánanos y libéranos de todas las maldiciones que recibimos a través de canciones televisión de las personas que nos desean el mal de las personas que nos maldicen y de las maldiciones lanzadas por nuestros superiores sabemos que tú estás actuando con todo tu poder y que todo lo puedes señor en ti confiamos y en ti esperamos te damos gracias por todo lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito y alabado sea el nombre del señor y de la virgen maría por toda la eternidad Amén. Tienen promesas de salud. Carlos Ramos dice que se enferma mucho. Puede ser parte de tu misma sistema inmunológico que está debilitado. Hay que revisarlo por un especialista, un doctor, para reforzar el sistema inmunológico. Si quieres alguna medicina natural que no tiene ningún problema y que tiene base científica, se pueden conseguir equinacea. La equinacea es una planta medicinal que ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Ayuda a que se produzca una mayor cantidad de anticuerpos y entonces el cuerpo se pueda defender de una mejor manera. Mira, cuando es por algún tipo de maleficio, alguna brujería, algo así. Si te untas aceite bendito o aceite exorcizado y desaparecen las enfermedades, entonces es porque hay algún problema de brujería y eso lo tienes que ver con un sacerdote. O sea, si hay problemas de ese tipo, que el sacerdote haga liberación y entonces tú puedes sanar de esas enfermedades. Si es algo físico por el sistema inmunológico, ya sea el médico, el médico te tiene que revisar para ver qué es lo que está pasando. Y puedes tomar la equinacea para que fortalezcas el sistema inmunológico. No le hagan caso a los que están diciendo por ahí que no soy católico. Así es, Gael, es una oración muy hermosa. Y sí, o sea, la luz siempre iluminará y ganará la oscuridad, dice Gael. Y también dice, el bien triunfará ante el mal por siempre. Así es. Nada más que hay que tener mucho cuidado de no tener puertas abiertas porque luego por esas puertas se mete el demonio y nos hace mucho daño. No, Carlos, que no sea del pastor, que sea católico, que esté bendito y exorcizado ese aceite. De ser posible exorcizado. Tiene esa promesa de salud, el aceite exorcizado por la oración que hace el sacerdote. Cuando exorciza. Los pastores no tienen sucesión apostólica. No ocupes ese aceite. Puedes llevar ese aceite a bendecir por un sacerdote, a exorcizarlo. Sí. Si no, compra una botellita de aceite de oliva. Aunque sea muy pequeñita, porque nada más es para que te hagas una crucecita en la frente. Entonces, compra una botellita de aceite de oliva y que el sacerdote la bendiga y si es posible la exorcice. A veces los sacerdotes no quieren exorcizar los sacramentales. Ya tenemos el link de la biblioteca de Caminando en la Fe Católica y ahí voy a subirles las oraciones de exorcismo. Esas las pueden imprimir y si el sacerdote les dice es que no tengo la oración o cualquier cosa, le dicen, le enseñan las oraciones para que ellos puedan hacerlas sobre el aceite, sobre el agua y sobre la sal. Entonces, ahí las voy a subir. Era lo que también les iba a comentar. Ya está también el Telegram. Ahí en Telegram voy a ir subiendo cosas. Voy a irles mandando ese link para la biblioteca y que ustedes puedan entrar directamente. Bajen los libros, bajen las oraciones y puedan estar ahí. El Telegram es Caminando en la Fe Católica. Así lo buscan y van a ver el mismo logo que tenemos aquí en TikTok. Entonces, ahí se meten y ahí voy a ir subiendo las cosas para que puedan estar ahí. Leticia, los voy subiendo a YouTube. Ahí voy a ir subiendo los temas. Todavía me falta subir varios. Pero voy subiendo ahí los capítulos completos para que quien no pudo ver los temas los pueda retomar en YouTube. Metanse al Telegram. Ahí voy a ir subiendo. Cuando vaya subiendo los videos, ahí los voy a ir actualizando. Y si no, pues entra a YouTube desde aquí, desde TikTok. Exacto, Elizabeth. Por ignorancia abrimos puertas y luego no sabemos cómo cerrarlas. Y para cerrarlas, por ejemplo, las puertas que abrimos por el pecado, pues con la confesión. Las puertas que se abren por heridas de seno materno, por falta de perdón y por ataduras generacionales. Esas son con oración constante de parte propia y además por oración de liberación que haga el sacerdote. Y ya cuestiones de ocultismo que hayamos participado nosotros o que alguien más nos haya hecho, ya requieren de oraciones de liberación. Que esta es una oración muy buena, pero además requieren de oración por parte de un sacerdote. Sí, exactamente en YouTube también encuentran las oraciones para bendecir los sacramentales. Pero tengan cuidado, o sea, no pongan un video en YouTube que dice oración de sacramentales y con su agua, su aceite y su sal porque no queda bendito. Tiene que ser en vivo. Sí se puede bendecir a través de internet, pero la bendición la tiene que estar dando en ese momento el sacerdote. Si ustedes ven un video que ya tiene un mes, que se grabó y que es de oración de bendición de sacramentales y lo ponen, no van a quedar benditos y no van a quedar exorcizados. Tiene que ser en vivo. El sacerdote lo tiene que estar bendiciendo en vivo. Dice el padre, este, se me fue el nombre. El padre Luzón. El padre Luzón, que las oraciones enlatadas nos sirven. Entonces nosotros debemos, este, sí se puede hacer oración a través de internet, pero este tipo de oraciones como son de bendición y de exorcismo tienen que ser en vivo. Sí, entonces no ocupen esos videos que ya tienen tiempo. Ahí tiene que ser en vivo, por favor. Verónica, sí, sí existe la brujería. Es un medio a través del cual el demonio actúa. Y si nosotros no estamos en gracia, tenemos alguna puerta abierta, por ahí nos atacan. Entonces, por eso hay que estar siempre cuidando, no abrirle puertas al demonio, ni participar de todos estos eventos, este, ahora del mes del orgullo o en el Halloween y todo eso, porque también eso abre puertas y también eso nos puede causar daño. Si alguien nos manda una brujería, nos puede causar daño porque está la puerta abierta y entonces por ahí entra el demonio. En cambio, si nosotros tenemos toda nuestra casa con las puertas cerradas, toda nuestra alma con las puertas cerradas, así nos lancen un demonio de alto rango, un demonio de muerte, no nos hará nada. Entonces, hay que cuidar esas puertas. Y si ya cayó una brujería, sí con oración, oración propia, el rosario, la coronilla de la misericordia, el uso de sacramentales, agua bendita y exorcizada, sal bendita y exorcizada, incienso exorcizado, aceite exorcizado. Pero además, oraciones de liberación por un sacerdote, sí, tiene que hacer un sacerdote, por favor. Elizabeth, la mayoría de las veces lo hacen o muy temprano, ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Lo de la brujería o qué? Entonces, sí, o sea, la brujería hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ay, Carlos, dice, hace muchos años nos llegó un olor a sufre en la casa a mi mamá y a mí. Si no tuvo una causa natural, que hubiera, este, de las coladeras luego sale ese aroma, pero si no fue algo natural, este, y piensan que les están haciendo brujería, el padre Javier Luzón, una vez explicó que si ustedes quieren saber si hay brujería, pongan en un vasito de agua, un poquito de agua exorcizada, tiene que ser agua exorcizada, ¿sí? Si es agua bendita, no sirve, tiene que ser agua exorcizada, porque el agua exorcizada pone en evidencia la acción del demonio y nos ayuda en el combate. Entonces, en un vasito de agua, agua exorcizada, unos granitos de sal, exorcizada también, y una gotita de aceite. Lo ponen ahí, en el cuarto o en el lugar donde sintieron ese aroma, y lo revisan inmediatamente al otro día. Si el agua se evapora, se genera así como escarcha de la sal, que incluso desborda, y el aceite forma figuras, hay brujería. Si el agua está intacta, no pasa nada. Eso es una manera en la que el padre Javier Luzón nos indicó que podemos saber si alguien nos está atacando o no. Puede ser también que se escuchen ruidos, que se vean sombras, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que pueden hacer es pedirle a un sacerdote que vaya a su casa, que la bendiga, y además ustedes pueden conseguir un poquito de incienso litúrgico, exorcizado y bendito, y lo queman en su casa. Lo prenden un poquito de incienso y pasan por todos los cuartos. El incienso lo que tiene es que, como es humo, entra por todos los recovecos de la casa, por todos los huequitos, y entonces expulsa a todos los demonios, que es lo que vamos a ver aquí con Tobías. Tobías pone en un bracero partes del pescado, se queman y expulsa a Asmodeo. Asmodeo es un demonio de lujuria y de todo este tipo de movimientos del Mes del Orgullo, y queda expulsado de Sara, que es el demonio que va a matarle a sus esposos. Entonces, el incienso ahí se ve, como ese incienso expulsa a los demonios, y nosotros también podemos hacerlo de esta manera. Y si el padre Javier Luzón es un sacerdote exorcista, ya no ejerce como sacerdote exorcista, pero él trabajó mucho tiempo con esto y tiene experiencia. Entonces, ustedes pueden buscarlo en su canal de YouTube, Tiempo de Respuestas, con Javier Luzón, y ahí encuentran toda la información sobre estos temas. Ahí lo pueden revisar si quieren profundizar en todo esto, y encuentran ahí muchas respuestas sobre todo esto. Elizabeth, ¿qué no ha habido? ¿O de qué no te has enterado? Para ver qué. Exactamente, Elizabeth, es un padre exorcista. Diego de Colombia. No lo conozco siempre tú. Ay, Dios mío, a ver. Dice que él puede ayudar cuando hay brujería. Híjoles, es que hay un problema luego con los sacerdotes. No con todos, pero sí puede haber sacerdotes que no sean sacerdotes y se hacen pasar por sacerdotes. Es que hay que investigarlo. Sí, da cita, sí. No, mejor si necesita alguna cosa de liberación y de todo esto, mejor vaya con su obispo y pregúntele si hay sacerdote exorcista o ver quién es el sacerdote exorcista de la diócesis en donde usted se encuentre para acudir directamente con él. Porque si luego por TikTok, luego no. Hay sacerdotes que sí son confiables y que son muy, muy buenos. Está el padre Curateca. Hay otros sacerdotes que ahorita no. El padre Ricardo. Hay uno que es Misión Guadalupana. El padre Fer. Y ellos sí son auténticos, pero no son exorcistas. Y el padre Javier Luzón también, pero no sé si él le esté recibiendo todavía mensajes. Se le podía mandar a través de correo. Sí, creo que sí, en Guadalajara sí hay exorcistas, Vero. Tendría que investigar en la diócesis para ver si hay exorcista y quién es para poder acercarse a ellos y que ayuden, porque ciertamente hay muchos problemas de estos. Y hay sacerdotes que lamentablemente no quieren hacer oraciones de liberación porque no creen en la existencia del demonio, ¿no? ¿Brujería se podría tomar como ansiedad severa un demonio? Hay enfermedades mentales en donde sí se manifiesta el demonio. Y cuando hay enfermedades mentales, depresión, ansiedad, esquizofrenia, el demonio ataca con mayor facilidad porque no tiene que esforzarse en debilitar a la persona. Ya está debilitada y entonces ataca muy fácil. Sin embargo, se tendría que ver primero con un especialista para ver si no es algo normal de una enfermedad. Y si es algo que sale de la normalidad de la enfermedad, entonces sí, tendríamos problemas. El padre Moncada también, también, y él está en, no sé si en TikTok esté, pero está en Instagram y ahí pueden preguntarle también al padre, el padre Moncada. Así es Elena de Luz. Muchas gracias, él también, él sí es auténtico. Carlos dice, ¿y si genero envidia y calumnias de la gente puede provenir de brujería? Sí, la envidia sí nos puede hacer mucho daño. Pero hay que, o sea, hay que estar, este, en gracia de Dios. Hay que usar los sacramentales y hay que cerrar estas puertas, sobre todo la puerta del rencor, personas a las que no perdonamos. Ahí está una puerta abierta y, este, seno materno y heridas generacionales. Entonces, este, puede, hay que cerrar esas puertas para que no llegue nada, nada de, de parte del demonio, ¿ok? A Elena de Luz y está en TikTok, perfecto. El padre Moncada, él también hace oraciones de liberación y todo esto. Este, pues se roba la gracia, Carlos, cuando caemos en pecado. Para recuperar la gracia hay que acudir a la confesión. En la confesión retomamos toda la gracia de Dios. Entonces, hay que hacer el examen de conciencia. Este, pueden entrar a la biblioteca de Caminando en la Fe Católica. Este, pueden entrar al canal de Telegram, Caminando en la Fe Católica. Ahí voy a subir el link y ahí está el examen de conciencia para que lo descarguen y háganos su examen de conciencia y se puedan confesar. No se preocupe, Carlos. Hay que confesarse y se recupera perfectamente bien la gracia de Dios. Es el tribunal de la misericordia, la confesión. Y ahí se nos perdona todo. Entonces, acuda a la, a la confesión. Es el primer exorcismo. A veces no se requiere de más. Con la confesión basta y sobra para liberarse de todo eso. ¿Cómo hice? ¿Cómo se perdona qué? Dice, es que sé que se reza ante el altar, pero ¿qué? ¿Sobre qué? Los pecados veniales sí se perdonan con las oraciones como el rosario, las coronillas, el Padre Nuestro y el Ave María. Los pecados mortales sí requieren que vayamos con un sacerdote. Ah, ok. ¿Cómo se perdona una persona? Este, hay una oración que recomienda el Padre Javier Luzón, que es la oración del perdón. Entonces, este, hay que hacer esa oración. Ahí, en esa, es una oración breve, en donde se pone el nombre de la persona. Si no sabe el nombre, pero le hizo algún daño, entonces ahí, este, menciona por esta persona que me causó tal cosa. Y entonces, hay que estarla haciendo mínimo un mes, diario, si se puede, dos, tres veces al día, para que el alma vaya perdonando. Bueno, entonces, este, hice, este, si quiere escribirme aquí en, en mensaje de TikTok, ahí yo le mando la oración. Escríbame y le mando la oración del perdón. O métase a Telegram y ahí también la subo. Este, Telegram es caminando en la fe católica. Así lo buscan y vean el que tiene a nuestra Santísima Madre abrazando a su hijo con el circulito azul. Y dice, caminando en la fe católica con Pedro Álvarez C. Entonces, yo les mando esas oraciones para que, este, vayamos sanando muchas cosas, porque sí tenemos que sanar mucho. Este, vamos a sanar el perdón, las generaciones y el seno materno. Sí, que es lo que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Y algo, este, interesante sobre las generaciones. No nos transmiten pecado, pero sí nos pueden transmitir consecuencias del pecado. Por ejemplo, el pecado original en el bautismo se perdona. Nos bautizamos y ya quedó perdonado el pecado original. Pero la consecuencia del pecado original, que es la muerte, va a perdurar. Y nosotros llegará el momento en el que muéramos. Entonces, las consecuencias de los pecados anteriores, de nuestros antepasados, sobre todo si fueron muy graves, sí nos pueden afectar, no como pecado, sino como consecuencia de esos actos. Y nos pueden generar tendencias, ¿no? Si mis antepasados consumieron mucho alcohol y cayeron en cosas de alcoholismo, yo puedo estar propenso a caer en el alcoholismo. Lo mismo en el caso de desviaciones en la sexualidad, de homosexualidad y de todo esto, puedo ser propenso a, por la herencia de nuestros padres y por las consecuencias. No por el pecado, sino la consecuencia del pecado. ¿De acuerdo? Después vamos a hablar con más detalles sobre todos estos temas de la sanación intergeneracional. Que hay sacerdotes que aceptan y que hay sacerdotes que no aceptan. Pero la iglesia católica no la ha prohibido, ni ha dicho que es una herejía, ni nada de eso. Entonces, podemos hablar de ello, podemos hacer oración por ello. Y finalmente estamos ayudando a nuestros antepasados en el purgatorio. No hay ningún problema en eso. ¿De acuerdo? Entonces, queridos hermanos, si ya no hay preguntas, suscríbanse al Telegram. Vayan al Telegram. Si quieren alguna de las oraciones, me las piden en Telegram o aquí en TikTok. Me mandan un mensajito y yo les hago llegar las oraciones, los libros, todo eso, para que puedan entrar en la biblioteca de Caminando en la Fe Católica y ahí puedan descargar los libros y las oraciones. Entonces, cuídense mucho, queridos hermanos. Nos vemos el miércoles. Entonces, mañana no va a haber transmisión y que estén muy bien. Nos vemos cuatro y media igual. Elizabeth dice, ¿se ve la imagen de Nuestra Señora, pero no se ve más en Telegram? ¿Elizabeth en Telegram? Sí, es ese. Ahí suscríbanse. Todavía no he subido nada. Apenas voy a empezar a subir. Pero quería primero avisarles que ya estaba el Telegram y ya puedan entrar. ¿De acuerdo? Y en mi perfil aquí en Caminando está ya la programación. Voy a ir subiendo las programaciones para que ustedes sepan de qué vamos a hablar cada día. Ahí van a estar como un video más para que ustedes sepan el lunes de qué vamos a hablar, el martes de qué vamos a hablar. Y cuando no haya transmisión, ahí va a estar avisado también. Y es cuatro y media de hora del centro de México. ¿De acuerdo? Sí, es lo que luego se me olvida. Gracias, Sandra, por recordarme. Porque luego nos escuchan de otros países y no digo de dónde. Hora del centro de México. ¿De acuerdo? Cuatro y media. De lunes a viernes, cuatro y media, hora del centro de México. Y entren ahí a mi perfil en TikTok. Y ahí está el video de la programación para que sepan de qué vamos a hablar en la semana. ¿De acuerdo? Entonces, saludos hasta Colombia, Sandra. Saludos, Leticia. Saludos a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Y que nuestra Santísima Madre los acompañe siempre. Cuídense mucho, queridos hermanos. Y nos vemos en Telegram. Ahí al ratito les subo las oraciones y les subo el link para que puedan entrar a los libros y a todo lo demás. Cuídense mucho, queridos hermanos. Gracias. 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 Gracias.